Hola amigos, hoy continuaremos en esta segunda parte el recorrido por el museo de aviación más grande del mundo y uno de los más antiguos. Estamos en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En la primera parte recorrimos las salas de los primeros pioneros hasta la guerra de Corea y en esta segunda parte veremos la sala de la guerra fría y la galería de investigación y desarrollo. Un A-10 Thunderbolt 2. El A-10 es el primer avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos diseñado específicamente para el apoyo aéreo cercano. Está diseñado para atacar a objetivos terrestres, especialmente tanques y vehículos blindados. Lleva el nombre del famoso P-47 Thunderbolt, un caza que se usaba a menudo como apoyo aéreo cercano a finales de la segunda guerra mundial. El A-10 es muy maniobrable y está fuertemente armado con un cañón rotativo y fuertemente blindado para sobrevivir a bajas velocidades y altitudes. Puede operar en pistas cortas y es fácil de mantener. El primer escuadrón en usar el A-10 pasó a estar operativos a finales de 1977. El avión que estamos viendo participó en la operación Tormenta el desierto y fue donado al museo en 1992. Un B-1B Lancer. Es un bombardero pesado estratégico nuclear de largo alcance, concebido inicialmente para reemplazar al Boeing B-52. Tras una larga serie de retrasos en la versión anterior B-1A, finalmente el primer B-1B fue operativo en 1985. Su diseño con ala de geometría variable y sus motores turboventiladores proporcionan una alta velocidad de Mach 1.2 y un mayor alcance. La configuración del ala delantera está pensada para el despegue, el aterrizaje y la velocidad de crucero máximo a gran altitud. La configuración del ala de popa está pensada para vuelos subsónicos y supersónicos altos, lo que mejora la maniobrabilidad de la aeronave. Utilizado por primera vez en combate contra Irak durante la operación Zorro del desierto en 1988. El B-1B también ha sido empleado en Kosovo y en Afganistán. A partir del 2002 la fuerza aérea de los Estados Unidos comenzó a reducir la cantidad de B-1B como medida de ahorro de gastos. Se espera que continúe en servicio hasta el año 2025, cuando será complementado por el Norton Grumman B-21 Raider. Un F-117A Nighthawk. El F-117A es el primer avión furtivo operativo del mundo. Fue diseñado exclusivamente para penetrar en los sistemas de defensa y radares del enemigo sin ser detectado y destruir el mando y control, así como radares y defensa aérea del enemigo. Entró en servicio en 1963 y aunque originalmente era concebido como caza furtivo de primera generación se usó como bombardero táctico durante la operación Causa Justa a finales de 1989 en Panamá y un año más tarde en la operación Tormenta al desierto. También participó en los bombarderos de la OTAN contra posiciones yugoslavas durante la guerra del Kosovo, siendo derribado un F-117 por las fuerzas yugoslavas mediante un misil tierra-aire S-125 y siendo el único F-117 perdido en combate. El Nighthawk es un caza poco convencional ya que no está preparado para combatir contra otros cazas, apenas tiene armamento defensivo y suele volar solo sin escolta. Se construyeron un total de 59 aparatos durante la década de los años 80. El avión que estamos viendo es el segundo construido y fue modificado especialmente para prueba de sistemas. ¡Gracias! Un MiG-29A. Fue diseñado para contrarrestar a los cazas norteamericanos F-15 y F-16. Comenzaron a entrar en servicio en 1983. Es un caza multipropósito que tiene funciones de defensa aérea y ataque a tierra. La OTAN le asignó el apodo de Fulcrum. Las primeras versiones del MiG-29 eran tecnológicamente más retrasadas en varios aspectos que los cazas más antiguos norteamericanos. Pero pronto subsanaron las deficiencias en las siguientes versiones, mejorando la construcción en el material del fuselaje, la electrónica, así como el radar y sensores para detectar los aviones a baja altura, pudiendo rastrear y disparar aviones a casi 100 kilómetros. Además, el dispositivo de puntería montado en el casco del piloto convirtió al MiG-29 en una amenaza muy peligrosa, una vez que los oponentes estuvieron dentro de la caza visual. Para lanzar un misil, simplemente el piloto giraba la cabeza hacia un objetivo y no hacía falta que girara el avión. Este procedimiento le dio al piloto del MiG-29 una gran ventaja a corta distancia. Actualmente el MiG-29 sigue siendo un activo en varios ejércitos del mundo. Un B-2 Spirit Durante los años 80 hubo un gran salto tecnológico en cuanto a misiles antiaéreos y sistemas de defensa aérea, convirtiéndose en una seria amenaza a los bombarderos de las fuerzas aéreas norteamericanas. Por ese motivo el B-2 fue diseñado como un bombardero furtivo y estratégico con capacidad de transportar grandes cantidades de bombas convencionales o nucleares a larga distancia. El B-2 es un diseño altamente eficiente aerodinámicamente, está recubierto de materiales especiales con una tecnología altamente revolucionaria, provocando una baja visibilidad y siendo prácticamente indetectable en los radares. Rodeado de polémica por su coste, en su momento fue el avión más caro jamás construido, posiblemente de unos 2.200 millones de dólares de la época por avión. Llegando a recortar al Congreso de los Estados Unidos el pedido de 132 bombarderos a tan solo 21. Además ha sido el centro de ataques de servicios secretos extranjeros. Entró en servicio a finales de 1993 y participó en la operación Fuerza Aliada sobre Serbia en 1999. Operación Libertad Duradera sobre Afganistán en el 2001 y la operación Libertad Irakí en el 2003. La tripulación del B-2 está compuesta por dos pilotos. El avión que estamos viendo es un prototipo para hacer prueba de estrés del fuselaje. Bueno amigos, es difícil de salir de la sala de la Guerra Fría ya que nos dejamos aviones muy interesantes por comentar. Sin embargo nos esperan otros aviones igual de interesantes en la Galería de Investigación y Desarrollo. Estamos viendo un Hawker Sea de Lake Kestrel. Fue un prototipo británico de avión de despegue y aterrizaje vertical probado con éxito en la década de los años 60. El primer Kestrel comenzó las pruebas de vuelo en 1961 en Gran Bretaña. Una versión mejorada, el Harrier se convirtió en el primer caza de despegue y aterrizaje vertical operativo del mundo, cuando ingresó en la Royal Air Force en 1969. Seis de estos aviones de prueba llegaron a los Estados Unidos convenciendo al cuerpo de marines llegando a operar con el Harrier durante varias décadas. La marina española por su parte compró la versión AV-8S Matador para ser embarcado en el antiguo porta aeronaves de Dalot de la Armada. Actualmente siguen operativos en la novena escuadrilla de aeronaves, pero siendo la versión actualizada Harrier AV-8B+. Un Northrop McDonnell Douglas YF-23A A principio de 1980, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos presentó un concurso muy ambicioso para un nuevo caza táctico avanzado de quinta generación que sustituyera al F-15 Eagle. A este concurso se presentaron dos propuestas totalmente diferentes, una liderada por Lockheed Boeing General Dynamics con el código YF-22A y otra por Northrop McDonnell Douglas con el código YF-23A. Para este propósito la empresa Northrop construyó dos prototipos a los que apodaron extraoficialmente la Viuda Negra II, como el caza nocturno Northrop P-61 de la Segunda Guerra Mundial. Después de extensas pruebas de vuelo, la Fuerza Aérea Norteamericana anunció que la propuesta de Lockheed Boeing General Dynamics ganó el concurso. Así que Northrop canceló su programa de caza táctico avanzado y entregó este prototipo al museo en el año 2000. Bueno amigos, me comentan que el museo cierra. Espero que os haya gustado la visita guiada. Como siempre os agradezco vuestros me gusta y comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!